En el Jardín Maternal Manitos Traviesas del Club Atlético Trevolense, vivimos una nueva era, con más desafíos y renovados proyectos. Docentes especializados para salas de niños de 45 días a 3 años, con una dirección de experiencia y trayectoria. Patio de juegos, arenero, flamantes bloques sanitarios, nuevas aulas y renovada infraestructura. Trabajamos con unidades didácticas en mini proyectos y experiencias de aprendizaje acorde a las diferentes edades. Además, nuestros alumnos gozan de clases de natación y educación física. Jardín Maternal Manitos Traviesas. Inscripción abierta todo el año. Trevolense, como vos y yo.